Estoy tomando una película aquí, no quiero que vaya pasando más nada Estoy tomando otra película Estamos aquí en la finca de Luyosé En Ítaca Donde tenemos 7 hectáreas que vamos a producir maíz para vender como etanol A una fábrica Y ahí Luyosé me va a dar a mí el 10% de eso Lo único que no le va a dar va a ser a Tobi porque a Tobi no se le pueden dar canelita porque le da cagazón ¿Te da a Tobi? ¿Te da eso o no? ¿Cómo es eso Tobi? ¡Gracias por ver el video!